Van a conocer ahora a Jesús. Hace 10 años, en plenas Navidades, le diagnosticaron leucemia. Tan solo tenía 6 años. Tuvo que vivir estas fechas tan señaladas ingresado en el hospital. Esperamos que su historia sirva de aliento a muchas familias que han de vivir la Navidad entre el hogar y el hospital. ¿Sí? Hola Jesús, ¿qué tal? Hola Nuria, muy bien. ¿Puede pasar? Sí, siéntate. Me has pillado viendo unas fotos de unos campamentos muy especiales. ¿Por qué especiales? Pues porque son para niños que han tenido cáncer o otras enfermedades y son muy especiales porque están hechos para nosotros principalmente. Nosotros decías, tú tuviste cáncer a los 6 años, ¿verdad? Sí, tuve leucemia a los 6 años y es un tramo duro que se pasa, pero ya está, se pasa. Y tú eres muy pequeñito. Sí, tenía 6 años y ahora tengo 16 y gracias a los médicos y a todo el mundo pues estoy mucho mejor. ¿Pero eres consciente de la enfermedad? No, la verdad es que no estaba muy consciente porque al ser pequeño pues no te enteras de... mucho de qué va. Sí, te das cuenta de que estás malo, que estás en un hospital, que te operan, pero no sabes muy bien de qué va. Jesús, ¿y cómo fueron aquellas Navidades? Porque me parece que te diagnosticaron leucemia justo en esta época. Sí, la verdad es que justo en ese momento me iban a diagnosticar lo que tenía mediante unas operaciones y en ese momento no se vivió muy bien. ¿Y cómo se pasan las Navidades en un hospital? Porque claro, uno está acostumbrado a estar con su familia, en su casa. Sí, pues en el hospital, vamos a ser claros, hay mucho ambiente y se pasa bien porque entre que están las enfermeras animando, están también unas sorpresas como la de Papa Noel, los Reyes Magos. Os traen regalos. Sí, claro, nos traen los regalos y luego tienen una sorpresa todos los años de que vienen jugadores del Zaragoza. Mira tú qué bien. Hombre. Estabas muy distraídos, vamos. Sí, se está muy distraído. Hola. ¿Qué tal? ¿Hola, Ana? Hola, Ana. Serás la madre de Jesús, ¿verdad? Exactamente. Encantada. Me estaba explicando cómo se vivió, bueno, cómo vivió las Navidades cuando estaba enfermo, tú como madre y como familia de Jesús, ¿cómo se viven unas Navidades así? Bueno, pues entrar a un hospital en Navidad os podéis imaginar que no es nada agradable. Los primeros días pues fueron pues tristes, dolorosos, pero bueno, una vez allí el ambiente del hospital, pues convives mucho con los médicos, con las enfermeras que le dan un ambiente especial, sobre todo en estos días. Entonces, bueno, pues… ¿Y con los padres de los otros niños? Pues la verdad es que haces una convivencia familiar. O sea, pues piensas que vas a estar con ellos como muy tristes y tal, y no. Pues cada uno va contando un poco sus experiencias, de dónde son, de dónde provenimos cada uno, un poco cómo hemos llegado hasta allí. Ana, ya han pasado diez años. ¿Cómo ha sido el transcurso de todo este tiempo? Bueno, pues los primeros años fueron… Pues fueron muy difíciles, las Navidades de los primeros años nos ha guiado lindo bastante, tanto a mi familia como a mí, pero lo queríamos celebrar todos juntos y con alegría. Y llegan estas fechas y como veréis, pues yo me saco mis piezas del Belén para ir colocándolos, porque además es un Belén al que le tengo especial cariño, puesto que se lo regalaron aquellas Navidades a Jesús, lo tuvo en su mesilla de noche y yo cada año me lo pongo en mi salón, pues porque tengo unos recuerdos muy especiales de aquellas Navidades. Jesús, ¿y para ti qué han representado estos diez años? Pues la verdad es que se madura mucho y por esta circunstancia he conocido a muchos amigos, han pasado por lo mismo que yo, pero que ya estamos muy bien. ¿Y estas Navidades cómo vais a pasarlas? Pues estas Navidades las vamos a pasar en familia, porque las fechas estas para mí son muy especiales, las vivo con mucho cariño, de unos años a esta parte además. Además, lo hacemos con mucha alegría, con mucha más alegría, porque toda la familia pasamos una Navidad diferente, algo que nos costó, sobre todo, nos costó pasarlas con dolor y ahora, bueno, pues las vamos a pasar lo más alegremente posible. Y algo que quiero decir, pues muy importante, que cuando fuimos del hospital nos dijeron a nosotros que vamos a vivirlas nosotros como familia, con toda nuestra familia y además le vamos a dejar que viva él también. ¿Y cómo vas a vivirlas pues tú, las Navidades? Yo las voy a vivir con mis amigos, saliendo por ahí, con mi familia y muy feliz, como siempre.